Kenyon Tiveros no mintió cuando dijo que festejaría su cumpleaños número 33 por 33 días y es que luego de su viaje a Sinaloa volaron a Cabo San Lucas para seguir con las celebraciones después de unos días de pura relajación y disfrute regresaron a casa a Covina California en donde el cantante preparó una comida sorpresa e íntima para su esposa con un delicioso hibachi uno de los platillos favoritos de la cumpleañera hola amigos de noticias de la red bienvenidos a este nuevo vídeo acompáñenme a verlo hasta el final y déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan comenzamos y aquí le llevo sorpresas a mis babies duty free from Cabo doña Clementina viene cansada tanto andar en el yate no al contrario con más energía para trabajar más y poder seguir viajando en el huerto del yate está bien así es un festejo de mi esposa bella acabamos de llegar de Cabo San Lucas y organice una cena bien bebeche sigue tu festejo mamá sigue seguimos día 3 le toca a la dalsaria, bebeche, a Daleiza hola Daleicita hola a Dalerie Clementina tiene mucho que no la miraba ay como a medio año aquí anda el viejo puro hibachi creí tranquila donde es aquí aquí no siento pero Pero, I still feel like I need a leaf. I still feel like I need a leaf. I still feel like I need a leaf. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Kenny, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. 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 ¡Gracias!